Salta, salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando, salta, salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando, salta, salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul, por eso salta Comando Sur, porque la vuelta, porque la vuelta, él es la blanca azul ¡Gracias!